Bueno, nos introducimos en el vestuario de las chicas, de las preciosas niñas de Paraguay, donde van a bailar en una residencia de mayores aquí en Madrid. Monse, ¿cómo estás Monse? Muy bien. Monse, presenta a tus compañeras por favor. Ella es Eliane. Perdón, pero Eliane, saluda a Eliane. Hola Eliane. Ella. Angélica. Hola Angélica. Karen. Karen, hola Karen. Hola Monse. Hola. ¿Y qué vais a bailar hoy? Sí, Perita. Sí, Perita. Está preparadísima, ¿verdad? Sí. ¿Y ella cómo se llama? Mayra. Mayra. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a hablar, ¿no? Esto es directo para nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar con la monitora también. ¿Cómo se llama la monitora? Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Pues mira, desplendido. Bueno, esta es una residencia de mayores, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os parecen las niñas de Paraguay? Ay, monísima, monísima. Además, estoy con la como. Así, agradezco a verlas. ¿Qué se celebra hoy aquí? Pues mira, fiesta de cumpleaños y de carnaval. Ah, fiesta de cumpleaños y de carnaval. ¡Mama! Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, a ustedes. Muchas gracias.